Tenía solo 16 años cuando quedé campeón mundial por primera vez en su 17. Creo que era la primera vez que Colombia iba a ser mundial. Entonces fue muy feliz para mí, muy contento. Mi nombre es Javier Mosquera, soy de Jumbo Valle, nací en el año 95, tengo 19 años. Inicié las pesas hace 9, 10 años. Mis campeonatos son campeón nacional sub-15, campeón nacional sub-17, campeón nacional juvenil y ahora está, en nombre de Dios, ir a quedar campeón nacional mayor también. Soy campeón panamericano y suramericano sub-15, campeón mundial sub-17 dos veces, soy campeón mundial juvenil y campeón mundial juvenil. Es un deporte que me gusta de chiquito, de bien chiquito, desde que las vi, y pues me gusta porque me gusta hacer mucha fuerza, entonces por eso se representa mucho para mí y me gusta mucho para mí. Ya, yo ya venía ya tirándome a la noche un poquito ya y pues me di cuenta que iba a ser padre y pues eso me motivó a tener más duro y a poderle dar un futuro también a él. Desde el 2011, que yo vengo ganando ya campeonatos mundiales, siempre nos han dicho que sí, que nos van a arreglar el gimnasio. Ya van casi cuatro años y nada, siempre se acercan, siempre que yo quedo, cojo una medalla y si, ah no, si la vamos a arreglar o le vamos a dar tal cosa, pero nunca, nunca pasa nada. Siempre lo dan ilusionado a uno en eso y yo no lo quiero solamente por mí, sino porque vienen muchos talentos también atrás. Hace dos años me prometieron una casa y pues esta es la hora que también me la han dado. Sigo esperanzado, ilusionado en que me la den, no me han dicho nada, yo no sé si me conocen, no sé nada. Yo no conozco a ninguno, solo a los del deporte mío, que son el levantamiento de pesas, el resto, el gerente, u otros miembros del coche del valle, no sé quiénes son, ni ellos me conocen a mí porque a uno siempre le toca ir a buscarlos y todo eso, pero como yo soy de aquí de Jumbo, a veces me queda muy duro de estar yendo allá a Cali. Hay veces que uno tiene caídas y hay veces que tiene su vida y pues me gustaría a mí, de que no solamente a mí, sino a mis compañeros, a los de otras disciplinas que siempre estuvieran pendientes de nosotros. Los deportistas se entrenan muy duro también para poder salir adelante y también ayudar a las familias. Y pues me gustaría que siempre estuvieran pendientes de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos los que nos matamos por el departamento, como se dice, nos matamos prácticamente todos los días. Nos matamos por el departamento para que esté en grande y para que hablen del valle como una figura deportiva. ¡Suscríbete al canal!